Hola a todos, hoy le voy a crear un slime, bueno, un hermanito a este slime que anda, no sé cómo se llama realmente, pero Rosita y ahorita mi hermana, no sé qué le está haciendo, pero bueno, entonces lo vamos a hacer porque ella no está nada feliz ¿Crees que yo estoy feliz así? ¡Ajá! ¡Hazme ya, mi hermanito! ¡Apúrate! ¡Ya voy, espérate! Es que anda como muy así, ya saben, muy chillona, la voz es súper chillona, perdónenme por su voz ¡Ey! ¡Voy chillona! ¡Ya no te vas a chillona, parece una información, ¿sabes? Bueno, ya aquí ya le eché pegamento, así que le voy a echar más pegamento, así le voy a echar más pegamento Y yo creo que ya el pegamento se ve azul, ¿eh? Bueno, ahora le voy a echar agua Y lo voy a mezclar ahora ¡Apúrate! ¡Ya no está bien! ¡Nada feliz! ¡Ármalo! ¡Ahora! Ah, sí, perdón por tu elfono, así que está mojado Pero es que ella, abuela, ¿qué hizo? ¡Ey! ¿Por qué así aprovechar la culpa, miren, eh? ¿Eh? 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 ¿Por qué es cierto? Sí, eso lo dijo mi hermana Y miren, ya le eché un poco más de detergente Y le voy a echar más detergente para que se haga el slime Así, así de... Bueno Voy a mezclar, a mezclar, y a mezclar, y a mezclar, y a mezclar O sea que eso se funciona ¡Apúrate! ¡Yo lo tengo todo el día, eh! Ay, bueno, like si creen que tiene una voz chillona Like si creen que no la tengo Bueno, no le hagan caso, en serio Like si tiene una voz chillona O si no, pónganlo en los comentarios Y así con esa voz chillona, no creo que la entiendan Ay, 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 porque tiene una voz enormemente chillona, ¿eh? ¿Yo? No, nunca Bueno, pues ahora hay que seguir mezclando y rápido Porque esta se está poniendo furiosísima No es cierto, chino, soy furiosa Yo soy alegre No, like si creen que yo, que yo nunca le he hecho nada a ella Ay, sí, siempre dice eso ella Y no es verdad No es verdad, ¿verdad? ¡Ya está teniendo vida! Sí, ya está teniendo vida No te preocupes Ahora, el momento de las manos ¡Ay, no! ¡Qué pegajoso que está tu hermano, eh! Pues no le reclames Es por tu culpa Mi culpa, ajá, ajá Sí, cómo no, mi culpa En serio, mi culpa, mi culpa ¡Tú! Yo la culpa la tengo Y este slime Tuvo voz cuando yo Cuando yo le puse el color Ese rosado Y que era otro color verde Y ahora se tuvo ese color Diferente Me da mucha pena ¡Ay, dale! ¡Y hermano! ¡Ahora! ¡Cóbrale la vida, por favor! ¡Cóbrale la vida! ¡Voy! Bueno, ya cobró vida Ahora le voy a dar esto ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hola, hermana! ¡Hola! Por lo menos la voz de él No es tan chillona ¡Hola, hermano! ¡Ay, no! ¡No me quiero juntar contigo, eh! ¡No me quiero juntar contigo! ¡Yo me voy mejor! ¡Vente! ¡Vente para acá! ¡No, vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Ja, ja! ¡Ni, ña, 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 ña En serio, este slime Es súper suavecito Es muy suave Es muy suave, en serio Es súper suavecito Parece que tiene espuma de aceitar La película Te quiero, hermano Y quiero que sepas que siempre te voy a querer Yo también, hermano Voy a dormirme, hermano ¡Ay, qué relajado que estoy! ¡Hermana! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ah! Tan buenos momentos que hemos pasado los dos Tan elástico que eras ¡Hermana! ¡Estamos unidos! ¡Ahora siempre vamos a estar juntos! ¿Puede que hablar igual? Pues sí ¿Puedo hablar igualmente? Solo que nos están mezclando ¡Ay, es cierto! ¡Ay, no! ¡No! Mira lo que nos están haciendo, mamá ¡Es cierto! Pero... Bueno, no importa ¡Aquí estamos y vamos a llegar! ¡Ahora bien! ¡Quiero otro slime! ¡Ahora bien! ¡Ahora bien! ¡Tú!